El Gobierno diario es responsabilidad nuestra, ha respondido la alcaldesa de Segovia, Clara Luquero, al hecho, sin precedentes, de que todos los grupos de la oposición, salvo Izquierda Unida, PP, UPyD y Ciudadanos, hicieran pública una nota conjunta, lamentándonos ser consultados sobre el asunto de la carga y descarga por el centro histórico de la ciudad. Ha sido la primera reunión, habrá otra. En todo caso, hay una tramitación que requiere la modificación de una ordenanza municipal y, por lo tanto, habrá comisión, habrá pleno, habrá periodo de exposición pública y de alegaciones de los interesados y luego aprobación definitiva. Nosotros vamos a contar con los grupos políticos municipales a la hora de plantear asuntos que sean determinantes para el futuro o que sean estratégicos para el futuro de la ciudad. Y van a ver, como cuando empecemos a hablar del plan estratégico de Segovia y su área de influencia para la próxima década o del plan de juventud y otras muchas cosas, como desde el primer momento están sentados a la mesa todos los grupos políticos. Pero, dicho esto, el Gobierno diario es responsabilidad nuestra y se toman muchas decisiones. Estamos abiertos a cualquier propuesta. Ellos tienen los cauces de participación en los órganos municipales habituales y, además, pueden hacer cualquier propuesta o sugerencia en cualquier momento, porque las puertas están abiertas. No hay ningún problema. He hablado personalmente con los portavoces de Ciudadanos y UPyD y en las próximas horas tendrán una manifestación de los portavoces al respecto, puesto que no se nos ha informado ni siquiera de la reunión, pero tampoco de la propuesta que se ha realizado desde el Gobierno socialista y que se ha vendido, claro, como una propuesta del Ayuntamiento, cuando insisto en que es una propuesta unilateral del Gobierno socialista sin tener en cuenta los partidos de la oposición. Que no olvidemos que sumamos 13 concejales. Nos gustaría también tener la información o la opinión, mejor dicho, de los comerciantes, puesto que también conocemos la opinión de algunos comerciantes en particular que se han dirigido a nosotros. Desde luego consideramos que se puede arbitrar un mecanismo que al final aglutine un poco todas las demandas y que, desde luego, pensamos que pasa, sin tener una postura oficial firmada o, mejor dicho, consensuada, pero que pasa a lo mejor por regularlo. Desde luego es un aspecto fundamental que pensamos que habría que considerar regularlo en el sentido de que a lo mejor la policía local estuviese presente en el horario de carga y descarga y que, pues como decía, que a lo mejor regule un poco el estacionamiento. Pero insisto en que pensamos que esto se debería de haber hecho, en primer lugar, con el consenso, por lo menos con el conocimiento de los grupos de la oposición y, desde luego, también con el consenso, por lo menos con el conocimiento de los principales afectados, que son no solo comerciantes, sino también vecinos. La propuesta como tal de cambio de horario no la hemos realizado, pero insisto, porque tampoco, no tengo aquí el gráfico, no tenemos conocimiento exhaustivo de los motivos de queja de los comerciantes. Insisto en que quizá no está tanto en restringir el horario, sino que insisto en que podría incluso barajarse otras alternativas. A lo mejor se podría poner un pequeño horario de carga y descarga por la tarde. Habría que evaluar realmente los motivos por los que existe una alta concentración de vehículos en determinadas horas. Entonces, a lo mejor es que la solución pasa también por abrir más el abanico de horario. Que, ojo, insisto en que no es esta la postura del Partido Popular, sino que de lo que hablamos es de que habría que ver todas las posibilidades que existen. Pero, a lo mejor, intentar evitar el que se produzca esa concentración tan alta de vehículos en determinadas horas, que yo creo que es la queja fundamental del turismo y también de los vecinos. A lo mejor el problema no es que exista una furgoneta o dos, sino realmente de que la calle real esté colapsada, que literalmente está colapsada. Esta semana tuvo lugar la primera reunión con las distintas partes implicadas para abordar el problema. Tras la reunión, la alcaldesa de Segovia, Clara Luquero, ha vuelto a reiterar su intención de solucionar el problema, que en su opinión pasa por adelantar el horario de la carga y descarga para que a las 10 de la mañana ya no queden vehículos por la calle real. Aunque también ha manifestado que los técnicos municipales valorarán distintas opciones. El ayuntamiento podría ceder, si el comercio así lo cree oportuno, algún espacio de los que tenemos en el antiguo mercado de los huertos para recoger allí paquetería más ligera y paquetería media en otros horarios del día y que los comerciantes pudieran acercarse allí a recogerlo, si lo creen oportuno. Ahora bien, se tendrían que hacer ellos responsables. Nosotros les cedemos el espacio porque alguien tiene que responsabilizarse de cómo llega esa mercancía, es decir, de que llega todo el pedido, de que tal y por lo tanto la gestión debe ser de ellos. Nuestros técnicos van a hacer una especie de encuesta establecimiento por establecimiento para tener los datos más concretos y saber exactamente a qué hora abre, ya sabemos que la inmensa mayoría a las 10 en cuanto al comercio, pero hay algunos que ya están a las 9 y media o a las 10 menos cuarto y vamos a ver en relación con la hostelería, que normalmente es a las 8, también para tener todos los datos. Veo difícil que podamos ajustarlo todo, creo que es imprescindible que a las 10 de la mañana la calle esté limpia. Acceden por cronista Lecea en torno a 500 vehículos, a veces más de 500 vehículos, de los que el 80% van a cargar y descargar en la calle real. Pues imaginémoslo, no hace falta imaginarlo, solo hace falta darse una vuelta a esas horas. Una de las soluciones que se barajó la de repartir entre las 3 y media y las 4 y media de la tarde se complica al coincidir con el turismo asiático. Los hosteleros hagan también un pequeño esfuerzo y empiecen antes. Sí, lo están viendo los técnicos, yo tampoco me atrevo porque ahí tiene que ver, por ejemplo, habíamos planteado la posibilidad también de un horario de 3 y media, 4 y media, sobre todo para la hostelería porque podría descargar de vehículos pesados en las horas de la mañana y lo hemos estado viendo con los técnicos de turismo y con la concejala y es que resulta que el turismo asiático que es cada vez más potente en nuestra ciudad y que es un mercado en expansión y nos interesa muchísimo, esa es la hora que está porque ellos comen mucho antes. Entonces no podemos hacer eso porque lo que haríamos sería reproducir el problema que ya tenemos por la mañana por la tarde en otro momento de afluencia. Por su parte, los comerciantes han manifestado en distintas ocasiones que adelantar el horario afectará negativamente a sus negocios y han criticado la postura tan rígida de la alcaldesa antes de abordar el asunto con los implicados. Nos reúne para luego hacer lo que le dé la gana, se queja un hostelero de la calle Real. La racionalización de esto va a afectar al comercio que tendría que abrir durante un rato antes, tendría que abrir, pero claro, luego el ayuntamiento tampoco se mete en las posibilidades que tiene el comercio de ajustar sus horarios de otra manera para que no se amplie horario, si ese es el problema, si es una cuestión económica. Es decir, si tengo que abrir 40 minutos antes, no al público, sino estar en el establecimiento, pues cualquier encargado puede luego optar por eliminar del horario comercial otra parte si no necesita compensarlo. Lo que está claro es que aquí entran en colisión los intereses generales de los ciudadanos con los intereses del comercio y en este asunto y cuando hay por medio un asunto de seguridad vial que tiene unos riesgos, el ayuntamiento tiene una responsabilidad muy seria y tiene que tomar decisiones.